Sí, esa es la situación actual. Nosotros no sabemos todavía. Lo único que está aparentemente claro es que la tasa de 6.30 va a ser utilizada solamente para esos rubros que son alimentos y medicina. No sabemos la proporción del monto de las divisas que se ha mencionado que van a estar disponibles a lo largo de todo el año en ese mercado. El sector privado, ¿cómo va a ser su relación entre la utilización por parte de las importaciones de productos terminados por el gobierno nacional y las asignaciones correspondientes al sector privado para materias primas? Fundamentalmente el sector privado lo que importa son materias primas para procesar y el gobierno fundamentalmente lo que importa son productos terminados. ¿Cómo se va a manejar, por ejemplo, una presunción que tengan ustedes? ¿Cómo se va a distribuir qué empresas, qué rubros del sector privado van a recibir? ¿Esos dólares a 6.30 para adquirir materia prima, por ejemplo? ¿O materia ya elaborada, manufacturada? Eso no está claro todavía, no se ha definido. Eso es un proceso de todos los días. Independientemente de que en alguna oportunidad le fue solicitado al sector privado industrial, en este caso me estoy reaccionando industrial, el presupuesto de divisas para el año 2015 se fue elaborado y entregado al gobierno. Suponemos que con eso habrá, será una base para la asignación, pero eso no es seguro, es una aspiración, pero más allá de eso la realidad nos irá enfrentando a las situaciones y habrá que reaccionar frente a cada una de ellas. No, y también esperar la supervisión estricta que tendrá que tenerse, hay un número menor de divisas, evidentemente la caída de los precios del petróleo a ello invita, pero ¿cómo, por ejemplo, evitar que aparezcan o reaparezcan las famosas empresas de maletín? Ah, eso es un punto importante, pero eso es un problema del sistema de control que el organismo correspondiente tiene para la asignación de la divisa y el posterior seguimiento a la utilización. En el sector privado nosotros hemos dicho hasta la saciedad, estamos listos y estamos disponibles para que se han investigado todas y cada una de las importaciones que hemos hecho de materias primas y de insumos de alguna naturaleza para el proceso industrial y está absolutamente respaldado en cada uno de los casos con toda la documentación y las múltiples inspecciones incluso que nos hicieron en los procesos de importación. No solamente para la asignación y la liquidación de las divisas, incluso sin que hubiese la liquidación, porque para la generación del ticket que tú ibas a presentar para optar por el ALD definitivo, tenías que haber cumplido con una serie de requisitos que no solamente eran los del tipo de necesarios aduanales, sino que había una tramitación especial para el caso de la utilización de las divisas. Nosotros estamos disponibles y dispuestos a enseñar lo que hemos hecho y a seguir los procedimientos que se nos establezcan. El sector privado nunca ha dicho que no está dispuesto a cumplir con los procedimientos. Nosotros siempre hemos estado diciendo que lo que nos interesa es que todos cumplan con el procedimiento. En cuanto al CICAT único, la tasa única CICAT, que como decíamos debería arrancar en sus subastas una vez que se establezca la normativa en 12, ¿tienen alguna idea de cómo se va a manejar? Ahí hay un problema que nosotros siempre hemos mencionado en el caso industrial. La industria necesita tiempo para planificar y el mecanismo de subasta. Ya lo habíamos dicho en el caso de las subastas anteriores en el CICAT 1, que para la industria eso no suele ser una solución eficiente. ¿Por qué? Porque es una lotería. No sabes quién van a convocar, qué sectores van a convocar, con lo cual no sabes si vas a participar o no. Pero en el supuesto que te toque participar, tú no sabes cuándo vas a participar por segunda vez. Y quizás trates de hacer una importación mucho más grande para cubrirte esa posibilidad. Pero esa posibilidad va a depender de tu músculo financiero para poder participar. Amén de que todavía hay una espada de mocle gindando todavía ahí, nosotros tenemos un fuerte compromiso en el exterior no satisfecho. Y muchos de los proveedores de materias primas pues no están muy dispuestos a entregarnos materias primas a menos que no se les cancela esa deuda, ¿no? No, es importante porque alguien nos comentaba que muy probablemente frente a un momento de desesperación porque hay deudas con los proveedores internacionales, hay que reponer inventarios y todo ello, ¿no? Tienen que tomarse decisiones. Y si no sale con la prontitud de vida, pues mira, la desesperación puede llevar a ciertos sectores a irse al mercado paralelo, que es el tercer mercado, que muy probablemente eso ocurra. Bueno, obviamente... Pero él piensa que va a reconocer esos costos, de acuerdo al nuevo convenio cambiario, pero ¿hasta qué punto eso es tan cierto? Bueno, eso es lo que se ha dicho hasta ahora. El problema no está allí, el problema es que está ahí, ¿qué hace una empresa que tenga precios controlados? Ah, está la otra parte, es decir, la ley de costos y el precio justo. La ley de costos que tiene precios establecidos, precios administrados. ¿Cómo hace para poder trasladar esos costos por la tasa al precio final? ¿Cómo se lo van a aprobar? Cuando la experiencia nos dice que las aprobaciones de incremento de precios duran a veces años. Ahora, vamos al tercer sistema. Bueno, medio comenzó a funcionar ayer con lentitud. ¿Tú te creerás un nivel de expectativas importante alrededor de ello? Mira, nosotros... La expectativa que tiene el sector, vuelvo a decir, es fundamentalmente para aquellas empresas industriales que puedan trasladar ese costo al precio final, en la formación del precio final. No todas las pueden hacer, porque además, obviamente, independientemente que tú puedas trasladar el costo, que eso, si tú no tienes precios controlados, pudieras teóricamente hacerlo, también tú tienes que entender que el costo final o el precio final de un producto, a lo mejor no es lo suficientemente atractivo para el mercado local, porque la gente no tiene la capacidad de compra de ese producto. Con lo cual tú dices, mira, ¿qué sentido tiene producirlo? Porque el costo de producción es muy elevado contra la posibilidad de venta, ¿no? No, al final de cuentas, lo que mucha gente ya dice es que se ha registrado con matices en el uso del discurso y del lenguaje una macro devaluación y que al final de cuentas eso va a tener un gran impacto inflacionario. Obviamente que sí, de hecho, si yo como empresa no puedo acceder a unas divisas con una tasa que tenía en el pasado y tengo que ir a una tasa mayor, obviamente, que ahí ha ocurrido una devaluación, por lo menos en mi caso. Si eso se multiplica por N, estamos hablando de una devaluación generalizada, ¿no? Ese es el problema. Amén de que todavía ese tercer sistema todavía es una experiencia, todavía el sistema no está comenzando y hay mucha ignorancia por parte de cómo él va a operar. Este, hay casos, por ejemplo, si uno lee el texto del convenio cambiario, dice que si tú quieres divisas y alguien está dispuesto a vendértela, ese que te la ha dispuesto a venderte, la operación tiene que ser dentro del mismo banco. Y cómo saber que él tiene cuenta en el mismo banco que tú tienes cuenta, ¿no? Y esa cosa complica, ¿no? Sí, desde luego que sí, bueno, iremos despejando dudas. Por supuesto, eso suponemos. Eso suponemos. Eduardo.